Bueno, estoy aquí, he desplumado a mis compañeros jugando al póker, solo me queda el compañero del frente, vas a perder, porque yo siempre saco full. Full es esto, para que lo entendáis, trío, o sea, tres cartas iguales y una pareja, eso no es full. Bueno, entendido lo que es un full, sin más dilaciones, vamos a demostrar que ya se empieza. Bien. Una mano, full. Tres reyes y dos haces full. Otra vez, para que veáis que cuando yo quiero, siempre saco full. Full. En este caso tres reyes y dos haces. Vale. Una vez más, para que veáis que le entran la campana y cartón. Full. Vale. Ahora te voy a dar aquí la posibilidad de sacar full, para que veáis que no están las cartas colocadas. Haz lo mismo que yo, das una mano y la última la pones con abajo. Vale. Vale. Bueno, no te va a salir porque la has hecho, la has hecho, te falta una carta, la has hecho muy despacito, muy despacito. Mira. Pues como te sale full. Además, no te lo he explicado, bien. La última carta la tienes que meter debajo y luego la pones en la baja. Luego esta la da la vuelta, la pones en la baja y a un ritmo más o menos, ni lento ni rápido. Bien. Y esta la pones debajo. Dale vueltas en las cartas y como verás, me sale un. Venga. Las cartas. La verdad es que las están colocadas. Vuelve a intentar. Más rápido. Es que así no te va a salir nunca, macho. Venga, le pones la última debajo. La pones así. Haz una vuelta. Tío, ya. Casi, casi. Nada. Venga. Otra vez. Inténtalo. Lo mismo. Venga. Con ritmo. Vamos. Vamos. Mira el que va de abajo. Ya no te sale. Ya no te sale. Mira. Es doble pareja. Venga, ahora sí. Ponlo ahí y te dejo hacerlo otra vez. Vamos. Venga. Casi, 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 casi La última debajo Esta vez yo creo que sí puede ser que te deshagan A ver Uh, no No te ha salido No te ha salido Venga, una vez más, anda Venga, una vez más La última ya, eh Ya no te voy a dejar más veces Porque ya es casualidad Esto no es cuando tú quieras Esto ya es casualidad Bien, lo hace bien Las pones en la baraja Te ha salido un poker Eso quiere decir Que a mí Me hubiera salido Un poker de Ashes Con lo cual Te ganaría la partida Pero no te ha salido el pool ¿Vale? Pero como sabéis A mí no me gusta ganar con un poker ¿Eh? Yo lo que quiero Es, como siempre Ganar Con un poker Y como gano Todas las fichas son pan Bueno, eso es todo Y gracias por... Gracias Y hasta el siguiente vídeo ¿Eh? Me ha salido un poco de chocolate Pero no te voy a dejar No te voy a dejar Me ha salido un poco de chocolate Muchísimas que no me pasté Y así también Y así se dio a un poco de chocolate Más que me ha salido Gracias por ver el video.